Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Clara, para las personas que no me conocen y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, amigos, estoy súper contenta y feliz de estar aquí en otro video más con todos ustedes. Si eres nuevo para este canal, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que está por aquí abajito. Y también, si te gusta este video, aunque no sepas todavía de qué se trate, le puedes dar un amor de like. Y bueno, amigos, el día de hoy, como ya pudieron ver en el título de este video, hoy vamos a hablar de aplicaciones. Sí, un tema que me encanta muchísimo a mí. Hoy vamos a hablar de aplicaciones para poder cambiar la voz. O también de aplicaciones para poder poner un efecto a tu voz o a tu audio. Bueno, en resumen, hoy te traigo tres aplicaciones, así que espero que te guste mucho. Amigos, antes de empezar con este video, aquí les voy a dejar algunos canales recomendados de este video. Espero que vayan a sus canales y les den mucho apoyo. Si les gusta el contenido de esas personitas, por favor, suscríbanse y denle todos apoyo. Los quiero mucho, ahora sí empecemos con este video. Vamos por la primera aplicación. La primera aplicación se llama cambiador de voz con efectos. Con esta aplicación vas a poder grabar tu voz y también vas a poder poner efectos a tu voz. Obviamente estos efectos tienen que estar en la propia aplicación porque no tendría sentido si no estuvieran. Y bueno, en resumen, hay demasiados efectos. Yo creo que te van a gustar muchísimo. También puedes crear audios de voz con un texto. Es decir, no necesariamente tienes que grabar tu voz. Los efectos que vas a poder encontrar en esta aplicación son los siguientes. Te voy a mencionar, no todos, pero algunos. Hay efectos como Helio, Robot, Monstruo. También hay de Zombie, Ardilla y los Minions. Y bueno, ahora sí vamos a ver un poquito más sobre la presentación de esta aplicación. Bueno, ya estamos aquí en la primera aplicación. Y aquí en el inicio vas a poder encontrar todos los efectos que te ofrece esta app. Si le das clic a los tres puntitos de ahí arribita, puedes seleccionar la opción de crear nota de voz con texto. Luego a continuación debes escribir manualmente qué es lo que quieras que diga. Finalmente le das en Aceptar y automáticamente ya vas a tener tu audio o tu efecto. Obviamente aquí tú ya puedes elegir qué efecto de sonido quieres aplicar a este audio. Lo puedes escuchar antes de guardarlo para que quedes conforme. Luego ya si quieres empezar a grabar audio con tu propia voz, simplemente le das clic en la tercera opción, Borrar grabación actual. Y a continuación vas a poder empezar a grabar lo que tú quieras con tu propia voz. Para poder guardar esta grabación simplemente le das clic a los tres puntitos del efecto que hayas elegido. Después seleccionas la opción de guardar y automáticamente te lo va a guardar. Obviamente aquí tienes que poner el nombre con el cual quieras guardar tu audio y listo. Aplicación número dos. Ustedes saben que yo no soy muy buena en el inglés, así que el nombre se los voy a dejar por pantalla. Quedé fascinada con esta aplicación ya que aparte de poner un efecto a tu voz, puede agregar un sonido ambiental. Ambiental quiere decir como viento, lluvia, truenos, etc. Por parte de los efectos para tu voz hay muchos, pero muchos interesantes. Cómo hacer sala, extraterrestre, teléfono, que ese es el que yo uso, muerte, wow, qué miedo, submarino y muchos más. Lo que me pareció muy cool en esta aplicación es que también puedes agregar alguna música cantada por cantantes profesionales. Como Karol G, Camilo, Becky G, etc. Lo puedes agregar a la aplicación y también puedes poner un efecto increíble. Ahora estamos en la segunda aplicación y para poder empezar a grabar algo simplemente le das clic en el botoncito lila y aquí vas a poder empezar a grabar lo que tú quieras. Después lo puedes parar con el botoncito rojo y listo. Como puedes ver ya después te lleva a la parte en donde hay muchos efectos para que tú lo puedas agregar. Lo padre de esto es que algunos efectos tú lo puedes como que modificar. O sea que lo puedes agregar un poquito más fuerte o más suave el efecto o algo parecido a eso. También en la siguiente pestaña tenemos los sonidos ambientales que pues de esto ya te había explicado un poquito. Y básicamente es lo mismo que aplicar los efectos. Si quieres guardar este audio simplemente le das clic en la opción de ahí abajito que dice salvar y después automáticamente ya está guardado. Ahora nos vamos a la opción color naranja y aquí vas a poder elegir la música que tú quieras para poder modificar. Y bueno eso sería todo por esta aplicación. Espero que les haya gustado muchísimo. Las tres aplicaciones la verdad me encantaron muchísimo, quedé fascinada así que espero que a ustedes también les guste mucho. La tercera aplicación y es la última se llama Editor de Voz. Yo creo que esta aplicación te va a llamar muchísimo la atención porque a continuación vas a escuchar qué es lo que tiene. Hay muchos efectos de superhéroes, sí, como escuchaste bien, superhéroes. Ahora sí viene lo chido. Me parece muy divertido porque hay efectos de Batman, Hombre Cero, Capitán América, Minions y etc. Hay muchos más. Y bueno creo que era importante mencionarlo porque es algo que destaca a esta aplicación. Pero también tiene todo lo que ya les he mencionado anteriormente. O sea que puedes agregar efectos normales y también efectos ambientales. Y ya, vamos a ver un poquito más sobre esta aplicación. Ahora estamos en la tercera aplicación y la última. Como pueden ver esta es la presentación de esta aplicación. Ahora vamos a empezar a grabar un audio de voz. Le damos clic en el botoncito azul. A continuación vas a poder grabar lo que tú quieras, empiezas a hablar lo que tú quieras y después lo paras. Luego automáticamente te va a llevar a esta excepción en donde están todos los efectos maravillosos. La verdad es que se escucha muy raro pero yo creo que les puede servir en alguna ocasión. Entonces por si la quieren utilizar está súper buena. Aquí están todos los efectos de superhéroes. Hay muchísimos, muchísimos. Y por la parte de abajito hay una opción que dice escena. Igual aquí hay muchos efectos. Yo creo que esto les puede ayudar muchísimo a las personas que hacen covers o hacen musicales y etc. Entonces les va a ayudar muchísimo porque esto se escucha súper genial. Y también en la pestañita de aladito hay una opción que dice personalizar. Entonces aquí puedes personalizar tu efecto. Ahora vamos a darle clic en abrir un medio. Aquí tú puedes elegir una música que quieras o un audio que te haya enviado algún amigo tuyo, etc. Y también lo puedes cambiar y agregar un efecto de voz. Todo lo que te expliqué anteriormente aquí también lo puedes hacer sin ningún problema. Así que eso es todo por esta aplicación. Espero que en verdad les haya gustado muchísimo este video. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero que realmente les haya gustado muchísimo. Si te gustó no olvides darle un hermoso like y también te puedes suscribir en el botoncito rojo que está por aquí abajito. Recuerda que tengo un canal secundario que en la descripción te lo voy a dejar aquí abajito para que vayas y te suscribas. Y ya amigos, dime aquí abajito en los comentarios qué aplicación te gustó muchísimo. Y eso es todo. Nos vemos a la próxima. Recuerda que tengo redes sociales que te las voy a dejar por pantalla. Y también recuerda que la vida es un sueño y los sueños sí se pueden hacer realidad. Nos vemos a la próxima. Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video.